... Bien, nos adentramos ahora en el Museo de la Minería de Puerto Llano... ...recordando ese reportaje de nuestro compañero Héctor Peco. Para hablar del Pozo Norte siempre es fácil recurrir a la película de Antonio Molina... ...Esta voz es una mina, donde se esculpió una de las canciones más históricas... ...como el soy minero que seguro han cantado a voz en gritos... ...en más de una noche de parranda. En este largometraje ya se veían las imágenes de una mina... ...que por aquel entonces estaba a pleno rendimiento atrayendo a trabajadores... ...a puertoyanos que veían ampliar sus barrios y creciendo a marchas forzadas... ...sin saber que su final quedaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo no hay persona nacida en esta ciudad que no sienta en su interior... ...ese alma minera, esa grandeza de conseguir las cosas a base de tesón y esfuerzo... ...que lo hace posible ese espíritu minero. Sus galerías tantas veces recorridas por familiares y vecinos... ...sus historias enterradas bajo tierra que levantan la piel de gallina... ...de quien disfruta de tan magnífico museo de la minería. Así nos lo presentaba el director de museos en Puerto Lleno, Raúl Menasalvas... ...y así aprendíamos con él. Desgraciadamente y debido a la coyuntura actual... ...pues somos como el ojo del guayán, aparecemos, desaparecemos... ...o sea cuando tenemos personal. Claro, este es un museo muy particular... ...tú puedes hacer la visita aquí sin ningún problema... ...con un conserje la podías hacer... ...pero claro, la visita a la mina tiene que ser una visita guiada... ...entonces para eso no tengo personal... ...bueno, tampoco tengo personal de conserje... ...porque solo tengo uno. Y entonces pues... ...cuando tenemos oportunidad... ...que hay un plan de empleo, un plan de empleo joven... ...o chavales en práctica... ...los formamos... ...y su práctica es estar enseñando el museo... ...y bueno... ...este, la tecnología... ...aparte de más cosas, ¿no?... ...pues hacen diseñar exposiciones... ...catálogos... ...esto es para que conozcas puertollano... ...estamos en una recreación de un ambiente... ...de un paleoambiente del carbonífero... ...y es para que conozcas puertollano... ...desde el carbonífero... ...veis ahí nuestro bonito volcán... ...que crea la cuenca minera y todo eso, ¿no?... ...desde el carbonífero hasta el descubrimiento del carbón... ...luego ya hay otro sitio donde puedes formarte... ...de tecnología, puedes ver otras características de puertollano... ...que aquí se tocan con pinceladas... ...date cuenta que este museo, si hablamos del carbonífero... ...hasta 1875... ...73, bueno, en la fecha del descubrimiento... ...son demasiados siglos como para extendernos... ...entonces con pinceladitas... ...fíjate, las fotografías que están colocadas ahí al lado... ...que ya la sacaré la imagen me imagino... ...están colocadas en el ascensor, en el montacarga... ...y claro, nosotros es que tenemos fotos... ...hay algunas ahí arriba... ...entonces la gente venía y decía... ...¿y no tienes más fotos de grupos... ...que puede salir mi padre y mi abuelo?... ...y dijimos, bueno, pues si tenemos más fotos... ...las vamos a mostrar... ...bueno, no están todas las que tenemos... ...porque hay muchas que están en el archivo municipal... ...pero hay muchísimas fotos que sí las hemos colgado... ...y eso, entonces la gente viene y dice... ...anda, mi abuelo... ...pues nosotros le hacemos, la escaneamos... ...le hacemos una copia y se la mandamos... ...¿cuánta gente puede pasar por aquí en un año?... ...ahora poco... ...porque abrimos, abrimos, ya te digo, a salto de mata... ...abrimos dos meses, cerramos... ...abrimos con visitas concertadas... ...pero vamos, cuando funcionábamos bien... ...pues unas 20.000 personas... ...que no está nada mal, si se cobrase... ...a un euro son 20.000 euros... ...a dos euros, 40.000. ...un museo que aspira a recuperar... ...la memoria histórica de Puerto Llano... ...y a mantener intacto su espíritu minero.